Este es Friedman, el hombre, investigador, Mr. Ufo, que hablábamos con Alberto Oliva. Me parece que es interesante a esta altura de la narración del programa hacer esta pequeña aclaración, porque aquí al programa le ponemos una pequeña bisagra. Los testimonios recogidos sobre el incidente Roswell han quedado totalmente expuestos. Y estos elementos que produjeron el análisis posterior, estas cosas encontradas, estas escrituras raras, estos elementos, habían sido precisamente localizados en la ciudad de Corona, muy próximos a Roswell. Nos vamos a ir ahora unos kilómetros más allá. En la planicie de San Agustín, supuestamente allí fueron encontradas, en un hecho similar al que narrábamos, las criaturas en cuestión. Y la autopsia posterior, del cual hoy, digamos, es el tema también central de nuestro programa. Mucha gente se estará preguntando por estas horas si tenemos el testimonio del camarógrafo, una persona que fue localizada casi accidentalmente por el productor de televisión inglés, Ray Santilli, que estaba buscando películas del señor Elvis Presley. Y se encontró con ellas, y también se encontró, supuestamente, con este exclusivo y único material. El señor Barrett, así su apellido, tiene hoy más de 80 años, y lo que vamos a escuchar ahora es su testimonio directo de cómo se vinculó a esa autopsia y cómo fueron los detalles de esa filmación que nosotros, atención, previendo una vez más a aquellas personas impresionables, vamos a mostrar en minutos. Aquí está entonces el testimonio, doblado obviamente al castellano, para un mejor entendimiento, del relato del camarógrafo que tuvo a su cargo esta controvertida filmación. Ya, por favor. Me uní a las Fuerzas Armadas en marzo de 1942 y las abandoné en 1952. Los 10 años que pasé sirviendo a mi país fueron algunos de los mejores años de mi vida. Mi padre estaba en el negocio del cine, lo que significa que siempre tuvo un buen conocimiento del trabajo de cámara y fotografía. Tras enrolarme comencé a demostrar mis habilidades con la cámara, y me convertí en uno de los pocos cameraman de la Fuerza. Filmeé a doscientos de lugares y pronto me capacité también para realizar filmaciones de alto riesgo. No daré más detalles de mi experiencia. Solo diré que en la primavera de 1944, fui asignado a la División Inteligencia de la Fuerza Aérea. Participé de un gran número de filmaciones, incluyendo las pruebas del proyecto Manhattan Trinity en Arenas Blancas. El 2 de julio de 1947 recibí una llamada de mi superior, McDonnell, para que fuera a Roswell, a Nuevo México. Debía reportarme al general McMullan para una misión especial. Se me dijo que había ocurrido un accidente aéreo al sur de la población de Socorro. Recibí la orden de filmar todo lo que viese y no abandonar los restos hasta que hubiesen sido removidos. Iba a tener acceso a todas las áreas. Si el comandante en jefe me impedía trabajar libremente, debía informar de inmediato a McMullan. A los pocos minutos también el general Tulley me dio las mismas instrucciones, informándome que era una misión muy importante, ya que un avión espía ruso se había estrellado en ese lugar. Haber recibido instrucciones de dos generales en un día, me hizo pensar que sin duda se trataba de un suceso muy importante. Cuando llegué a Roswell, la zona había sido cercada. Allí advertí que no se trataba de un avión espía soviético. Era un gran disco, un platillo volador cuya parte posterior irradiaba calor. Se decidió no moverlo hasta que el calor desapareciera, pues había peligro de fuego. Las cosas se empeoraron por los gritos de unas extrañas criaturas que yacían cerca del vehículo. Nadie podía decir qué eran. Parecían monstruos de circo. Cada una sostenía muy fuerte una caja con ambos brazos sobre sus pechos. Yacían ahí, sin poder moverse, llorando, aferrados a esas cajas. Comencé a filmar. Primero el vehículo, luego el lugar, y los esconde. Una y otra vez, esas criaturas monstruosas lloraban y gritaban. Cuando alguien se les acercaba, gritaban aún más fuerte. Uno de los oficiales dio un golpe fuerte con la culata de su arma en la cabeza y lograron arrancarle la caja. Cuando estuvieron instaladas las tiendas de campaña, fueron retirados y atados con cuerdas. Uno de los extraños seres estaba muerto. El equipo médico al principio se rehusó a acercarse a ellos. Pero como algunos tenían horribles heridas y quemaduras, no tuvieron otra alternativa que atenderlos. Me aboqué a filmar los restos metálicos más fáciles de remover. Parecían pertenecer al exterior de la nave. Eran una especie de columnas que habrían soportado un pequeño disco en la parte inferior del aparato que se debió haber desprendido cuando la nave chocó contra el suelo. Después de tres días, llegó un equipo especial de Washington y decidieron mover el aparato. Dentro del mismo, la atmósfera era muy pesada. Resultado insoportable permanecer allí más de unos segundos. A pesar de ello, se decidió analizarlo nuevamente en la base de Wright Patterson. Permanecí en Roswell durante tres semanas. Finalmente me ordenaron que me reportara a Fort Worth, Dallas, para una filmación especial. Al llegar me enteré que se les iba a practicar autopsias a las extrañas criaturas rescatadas en Roswell. Las primeras dos autopsias se llevaron a cabo a fines de julio de 1947. Después de la filmación, tenía varios cientos de rollos. Separé aquellos a los que debía prestarle más atención al procesar y los envié a las autoridades de Washington. Los restantes los procesé pocos días después. Al terminar mi trabajo, me contacté con mis superiores para arreglar la entrega de la última tanda del material. Increíblemente, ellos nunca vinieron a recogerlo. Llamé varias veces a Washington, pero no me dieron instrucciones precisas. La filmación permaneció en mi poder desde entonces. En mayo de 1949, me pidieron que filmara la tercera autopsia. De esa sí se llevaron todos los rollos. Este es el testimonio del camarógrafo que tuvo a su cargo la filmación de la autopsia que ahora, tras la pausa, vamos a ver. Alberto Oliva, Porras, muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a seguir viendo el programa de hoy aquí. Ya volvemos. Informamos a las personas impresionables que las imágenes que mostraremos son de mucha crudeza. La primera filmación de un ser extraterrestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!